Desarrollarla, que no me razonen nada, que hay regla y punto Integral de X elevado a L y penecial de X X elevado a L más uno, partido de L más uno Punto, pelota Y que no te comas la cabeza, mascar Mascar, le doy yo al que pone mascar Mascar, pon, una mascar una hostia ¿Vale? O sea, los de integrales eran las derivadas al revés ¿Eh? Pues me va a ver Integral de X, diferencial de X Esto tiene un número X elevado a L partido de L Más K Pues es cualquier número Yo ya he dejado de ponerla porque puedo poner más 3, menos 3 Haz la derivada Haz la derivada Derivada de X cuadrado partido 2 más 3, por ejemplo ¿Qué? Vale Se deja el cociente Y la derivada de 3, nada ¿Qué? ¿Qué? X 3, menos 3, X ¿Cómo estamos? Muy bien Mano, aquí ¿Qué? Aquí La derivada de 3, casi nada Y esto, ¿qué? ¿De atrás de acá? Vamos a ver Para si en realidad tenéis que factorizar ¿Un medio? No es La derivada de X, eso es Esto es, un medio por X cuadrado más 3 Cuando hay un número de lanzas, el número se da igual Y la derivada de X cuadrado, ¿cuál es? De X cuadrado, no sé 2X Y la derivada de 3, nada 2 entre 2, 1 X Ya está Pero ¿por qué L al cuadrado partido 2? Estoy explicando la regla esta ¿El exponente cuál es? 1 Ah, vale 1 más 1, 2 1 más 1, 2 Vale ¿Vale? Integral de X cuadrado X cubo partido 3 Del tirón Es que yo no tengo que pensar ¿Por qué? Vale, vale Es que yo no Eso de pensar a mí no A la derivada Y verá que da X cuadrado Se suba el número que te dé la gana Integral de X cubo ¿Cuánto es? No sabía todo el tipo 4 De X cubo sería X elevado a 4 Partido 4 Más K Pero yo lo más K es que me da igual ¿Está aquí bien, no? Vale Si hay un número delante Pero ¿Qué punto lo tenemos? ¿Han contestado todo? El número se saca fuera de la integral Y se integra a lo demás Es decir, que el número como que no estuviera Integral de 4X cuadrado Pues sería 4 por la integral de esto X cubo partido 3 Más K No lo pongo Integral de X quinta De menos 2X quinta Menos 2 lo saco fuera Integral de X quinta De X sexta partido 6 ¿Vale? Vale Integral de X cubo partido 3 No Podría Un tercio por X cuarta Partido 4 Vale ¿Vale? Pues ahora Se ve mejor ¿El qué? Que como lo explicó Ana Y eso Con lo de las propiedades Me decía No pues Ya te lo está explicando bien ¿Qué haces? Pero yo lo explico Para que te enteres No bien Hay dos maneras de explicar Está bien Y para que te enteres Yo explico para que la gente se entere ¿Vale? Ya está Yo explico Yo digo una frase Y la gente se entere Ya está Ya está Lo demás Si está muy bien Pero La única con la que me quedé bien así Es con la del logaritmo arterial ¿Eh? Que con la única que me quedé bien Es con la del logaritmo arterial Con buena Nada más Lo de Y algo vamos ya venga ahora tenemos que meter hasta el fondo vale aplicando la misma fórmula tú puedes hacer la integral de 1 partido x cuadrado porque esto es aplicando la regla de las potencias x elevado a menos 2 vale y ya aplicas la regla menos 2 más 1 menos 1 menos 2 más 1 menos 1 y ahora x elevado a menos 1 es menos 1 partido o sea es 1 partido x y este menos lo puedo poner arriba o abajo pero ahora yo quiero que me haga la derivada de esto para que tú veas que es ¿vale? derivada de 2 partido x cubo el 2 en diferencia de que no lo pongo ya porque no me sale a los cojones me molesta para explicar ¿vale? está así ¿vale? y ahora aplico la regla menos 3 más 1 menos 2 y abajo también menos 2 fíjate tú que cosa más bonita entonces me simplifica que me queda menos 1 partido es menos abajo vale no, no vale otra más menos 4 lo saco fuera y ahora yo quiero que tú me hagas esta derivada para que te dé cuenta que no te está engañando estoy quitando más K que hay que ponerle y diferencial de X que hay que ponerle cuando me haga es